El día en el cual se celebra el Pizza Day en Bitcoin Y nosotros como la Casa del Bitcoin venimos igual junto con Atena, Paxful, la Bitcoin Y en mi primer Bitcoin hicimos este evento para que? Para conmemorar este día La cosa es que todo va en filantróficamente para Bill with Bitcoin que esté educando Toda la pizza que se vende y todo, gracias a Papajos porque donó 500 slices de pizza Y nada, bienvenido pues, es Pizza Day en una celebración mundial Así que es lo que está haciendo la Casa del Bitcoin para El Salvador y la comunidad de Bitcoin en Centroamérica Y realizándose el Bitcoin con este tipo de actividades aquí en el país Claro que sí, ¿por qué? Porque hasta el Banco Central de El Salvador lo dijo El Bitcoin es tax free, impuesto, ser impuesto Transacciones de Bitcoin a Bitcoin no pagan impuestos O sea, la economía te está dando una oportunidad para que aprendas primero a utilizar la tecnología de Bitcoin Hagas tus transacciones con Bitcoin y después tributes también cuando las cosas son con Bitcoin o no Bitcoin Eso es lo que está haciendo la economía Ahora bien, en la Casa del Bitcoin te podemos enseñar absolutamente todo Para que tú puedas aprender la realidad de cómo funcionan las cosas Ya hay varias graduaciones que se han hecho, por decirlo así, en Casa del Bitcoin ¿Cómo han visto la aceptación del Bitcoin aquí en El Salvador? Cada vez va en aumento, en aumento La gente está, resiliencia a aprender Y no solo la gente de El Salvador, está hablando de inversionistas Vino una comitiva de como de 25 inversionistas de Colombia que lo trajo solo aquí ¿Y qué pasó? Vinieron a ver cómo pueden traer sus empresas acá para poner negocios en Bitcoin Si los salvaguardereños no nos despertamos y aprendemos la tecnología para poder hacerlo Los extranjeros van a mirar a El Salvador y ellos van a aprovechar esta oportunidad Con educación, conocimiento, ustedes puedan tomar las mejores decisiones Porque tienen toda la información Y eso es lo que hace la Casa del Bitcoin por Pacto y es un regalo para El Salvador Hay algunas voces que van en contra del Bitcoin por la misma situación Y hasta hay cierta burla contra el gobierno por la aceptación del Bitcoin en el país ¿Cómo miran o cómo se puede hacer reflexionar a estas personas para que no miren negativamente el Bitcoin? Pese a que no está pasando en sus mejores momentos Eduque, porque los mejores momentos aprendan Porque los mejores momentos nunca existen La tecnología se mueve siempre Hay escasez de Bitcoin, sí Hay volatilidad en Bitcoin, sí Entonces no va a haber inflación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video